Mira, te informo, yo en este momento me encuentro físicamente en el aeroclub de la cumbre, donde se está coordinando lo que es el incendio de toda esta zona de la cumbre. Bien, estamos con actividad en lo que es el incendio de la cumbre, que se generó en la cumbre, pero ya está en parte del departamento de Cruel Eje, el departamento de Punita, y también tenemos el incendio de la localidad de jurisdicción de Alta Gracia, y también está muy activo y con muy fuertes vientos el de Alpa Corral también. Claro, y ahí ustedes están coordinando todas las dotaciones y están pidiendo, están necesitando más bomberos. Bien, bueno, nosotros tenemos gente apostada ahí que están haciendo los relevamientos y viendo cuáles son las necesidades. Las necesidades que no se puedan cubrir, las están manifestando para que nosotros podamos activar y articular los recursos que ellos están necesitando, para poder enviar de otros lugares, si así no lo requieren en el lugar. Claro, me decía que estaba en el aeroclub, así que están trabajando los aviones hidrantes, pero también están usando helicópteros, Fabián. Se está usando el helicóptero, se están usando los aviones. En este momento tenemos ráfagas más o menos de 80, 85 por la hora, que está complicando el vuelo. Lamentablemente la tierra, el humo, la ceniza complica también la visibilidad. En este momento los tenemos parados, estamos a la espera de que se pueda activar nuevamente, en cualquier momento y se puedan estar sobrevolando nuevamente. Por una cuestión de seguridad, hemos parado un ratito. Bueno, ¿tienen más o menos allí un relevamiento de la cantidad de personas que están trabajando? ¿Debe ser difícil porque está bomberos, defensa, policía, lugareños? Sí, por supuesto. Hay una gran cantidad de gente en todos los frentes y es muy dinámico, va cambiando, se le va dando prioridad a la vida de las personas, a las viviendas, a los bienes, y después, por supuesto, tratar de combatirlo en el campo. Complicado, las condiciones climáticas no están siendo favorables, hoy vamos a tener altas temperaturas a la vez, que va incrementando durante la semana. Bueno, Fabián, sabemos que están en pleno trabajo, estábamos escuchando las comunicaciones constantes con ustedes, así que, bueno, por supuesto, la tarea de prevención también, un mensaje tuyo, porque uno por ahí lo dice por la radio, pero es mejor que lo digan ustedes, que están combatiendo allí, que por favor tengamos en cuenta el tema de los incendios, ¿no? Sí, por supuesto, lamentablemente estamos viendo un momento de sequía muy grande, tenemos un porcentaje de humedad muy, pero muy bajo, que nos está complicando muchísimo para poder combatir y trabajar estos incendios. Por supuesto que nosotros contamos con el apoyo de todas las personas realmente, civiles, vecinos, que puedan colaborarnos, desde tratar de evitar todo lo que sea fuegos, ya sea de cualquier tipo de tema, para evitar ya que tenemos fuerte viento y mucha sequía. Muy bien. Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes también, y llevarle tranquilidad a la gente, estamos trabajando, estamos en el lugar, por supuesto la situación es difícil, pero bueno, entre todos, entre todos, entre todos vamos a poder salir de esta situación.